Sí, buenos días a todos, un gusto, un gusto por este espacio también. Este año también con la propuesta de Todos Podemos Ser Santos y que finaliza con una murga virtual. La verdad que es una alegría enorme poder estar con las familias, trabajar con ellos y con los chicos. Y bueno, aquí presentes las seños que son las que están en la primera línea de acción, como siempre decimos, con este proyecto que, aunque diferente, tiene el mismo motivo que es llegar con la santidad a los chicos. Tamara, ¿cómo se ha propuesto, cómo se ha trabajado este año con los chicos y la presencia también de la escuela en la familia? Bueno, buenos días. En este año de escuela remota, bueno, la propuesta, como decía el señor Roxana, es la esencia es la misma, acercar la santidad a los niños, solo que en una modalidad virtual. Entonces la propuesta ha sido planificada desde múltiples espacios, integrando espacios curriculares, diferentes áreas. Cada docente hace su aporte, cada equipo su vez también. Y bueno, se concluye con un trabajo interdisciplinario y bueno, con una murga de los santos particular este año, pero bueno, que será disfrutable de la misma manera. Muy bien. Las señas protagonistas también, imagino, pidiendo los trabajos, incentivando así a los niños. Sí, este año hemos tenido esa suerte de que las devoluciones fueron hermosas, y también pensando que la familia participó en esto de la catequesis, ¿no? Tomamos como modelo a María, para esta fiesta de todos podemos ser santos, porque todos ellos miraban como centro a María, tenían como guía a María, como sostén a María. Y eso es un poco lo que quisimos llevar a nuestros alumnos, que sintieran lo mismo, ¿no? Ese abrazo de ellas fuertemente. Y trabajamos en las abocaciones de María, las que tenemos aquí en la ciudad, y fuimos llevando esto clase tras clase, donde ellos fueron disfrutando de esto, aprendiéndolo, llevando ese amor a la familia, y en muchas ocasiones teníamos la participación completa de la familia. Esa es una de las cosas buenas que podemos decir nos dio esta pandemia. Trabajar más en conjunto, estar más cerca, abrazándonos con María. Y eso es lo fundamental que yo saco un poco de todo este mes, de este caminar con todos podemos ser santos. ¿Cómo va a ser el lunes? ¿Cómo la van a desarrollar? ¿La gente, la ciudadanía la va a poder ver también, o va a ser solo para los chicos? Bueno, sí, el día lunes 2 de noviembre vamos a realizar a las 10 horas una celebración de la palabra a cargo del sacerdote de nuestra parroquia, el padre Andrés. Eso va a estar en vivo por el canal de YouTube del Instituto, y después seguramente también lo vamos a estar publicando en las redes sociales. La idea es que las familias puedan acompañar en ese momento, y también van a realizar después actividades interdisciplinarias a lo largo del día, que permitan hacer un cierre y una publicación a lo mejor a partir de las redes sociales desde los hogares. Invitamos a toda la comunidad a participar, por supuesto, ya vamos a estar publicando las publicidades del canal de YouTube, y con toda la información necesaria para que todo aquel que lo desee, como ha sido siempre, año tras año, en las calles de la ciudad, esta vez sea a través de la virtualidad. Así que los invitamos con mucha alegría y con mucha esperanza de que este cierre va a ser maravilloso, igual que todos los de los años anteriores.